Aplausos 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 con un buen abrazo a su suspirar. Que eres tu mejor, que ha pasado por los peoros, con un buen abrazo a su suspirar. Que eres tu mejor, a la gracia. Ese dolor, toda la vida me quiero cantar. Ese dolor, toda la vida me quiero cantar. Toda la vida me quiero cantar. Toda la vida me quiero cantar. Gracias, felicidades.